Marcelo Mingo López es el nombre del entrevistado de hoy por el mundo del futsal. Actual entrenador de remeros, técnico campeón junto a la Selección Rosalina del Torneo Provincial de 2019, toda una historia viva de la pelota de medio pique. El gusto de saludarte como siempre Marcelo, vos que sos una persona del deporte, ¿qué es lo que más extrañás de la falta de competencia? Lo que más extrañaba era el día a día con los jugadores, las prácticas, el estar con ellos, el exigirles pero también a la vez pasarla bien, el ir todos los días al club, la planificación de las prácticas todos los días es un desafío, que cada práctica salga mejor que la anterior, que los jugadores estén motivados. Se extrañaba todo eso, que está acostumbrado a eso fue casi imposible de llevar. Y también la adrenalina de los partidos, la planificación de los partidos, es importante con nosotros técnico. Yo siempre digo que el futsal es como el ajedrez, uno puede planificar un montón de cosas pero el rival juega y en el momento del partido nos tenemos que ir adaptando continuamente a los movimientos del rival. Por eso yo pienso que toda planificación de partidos o entrenamientos siempre tiene que ser flexible e ir haciendo pensar el jugador para lo que presenta el rival. Al no tenerlo en el día a día en el 2020 eso se complicó mucho y el miedo nuestro como cuerpo técnico era que los jugadores dieran un paso para atrás en todas sus enseñanzas. Buenísimo, algo yo ya contaba en el inicio, pero ¿qué significó para vos tu paso por la selección rosarina de futsal? Mi paso por la selección rosarina yo lo veo como un aprendizaje muy importante de 2011 hasta el año pasado, hasta el 2020, donde me permitió como técnico crecer en lo futbolístico un montón porque al poder estar con los mejores jugadores de todos los equipos la interacción es increíble, el ir y vuelta con el jugador, cada uno aporta algo y creo que fue muy buena propuesta la que hicimos con Carlos Benita a partir del 2011 en formar selecciones porque el primer motivo fue el comportamiento de los equipos en los partidos. Entonces pensamos que si nosotros hacíamos una selección para posibles torneos importantes al conocerse los jugadores entre ellos iba a haber una mejor convivencia en cada partido y fue realmente lo que se consiguió. Después han venido torneos, partidos amistosos como contra la selección de Chile, partidos importantes, preliminares antes del partido de selección. Creo que hemos hecho una buena campaña con la selección en el sentido de que siempre tratamos de dejarle a cada jugador que colocamos algo nuevo, algo distinto y plantar la semilla de lo que es el Fuxal y hacerlo lo más profesional posible. Siempre decimos que el profesional sé siempre, lo que no sé siempre es rentado. Excelente. ¿Y cómo comenzaron este 2021 allí en la costa junto a Remeros? Hemos empezado el año de la mejor manera posible entrenando todos los días a partir del día del lunes 11 haciendo un doble turno de 7 de la mañana y 20-30 horas. Eso nos permite meter parte física a la mañana y a la noche ya ser técnico táctico con pelota. Es muy importante porque al no tener mucho tiempo hacia el inicio del torneo le vamos ganando horas de entrenamiento y la puesta a punto es mucho más rápida que una pretemporada común o normal donde se entena únicamente por la noche. Los jugadores hacen un esfuerzo bárbaro ya que no cobran ningún tipo de diático ni sueldo ni nada y tienen un compromiso muy grande hacia el club, hacia el grupo y para ellos mismos. Así que estamos muy conformes de poder haber vuelto el día 11 como repito los entrenamientos y esperamos llegar al primer partido sea el torneo de verano como un torneo oficial de la mejor manera posible. Bárbaro, me hablabas al principio del compromiso de esto de llegar de la mejor manera al comienzo de la competencia para cerrar ¿qué metas tienen deportivas para este 2021? Para este 2021 las expectativas son como siempre como todos los años que he sido técnico en cualquier equipo siempre formar el mejor grupo de jugadores y personas para estar lo más arriba posible por lo menos que cada año que uno esté el jugador se sienta que tiene más conocimientos para afrontar lo inesperado de cada partido porque cada partido trae cosas inesperadas y tácticas inesperadas de todos los técnicos. Hoy es muy difícil jugar en todas las canchas porque los técnicos se han capacitado mucho los jugadores se han preocupado por mejorar individualmente para llevarlo a sus equipos y entonces cada partido es muy complicado y si bien uno puede pretender poner un objetivo muy alto que siempre están entre los cuatro primeros para clasificar algún torneo nacional o algún torneo regional ya sabemos que es muy difícil y que todos los equipos piensan lo mismo. Entonces, también tratamos de invocar al jugador que es el día a día, entrenamiento a entrenamiento que el entrenamiento cada día tiene que ser un poquito mejor un poquito más inteligente ellos cada día tienen que dar un poquito más y que nunca sabe si va a alcanzar y sabemos que muchas veces no alcanza. Entonces, estamos entrenando de la mejor manera la mayor cantidad de tiempo siempre intentando, como dije antes crear ejercicios para que el jugador piense